Bueno, la verdad es que la experiencia fue enriquecedora, ya que pudimos aprender a utilizar nuevas terminologías, desterrar ciertos estereotipos que se generan en el periodismo, como así también tener en cuenta el uso de determinadas imágenes para temas como trata de personas, por ejemplo, para violencia de género. Asimismo también fue importante el tema de chequear las fuentes y también la importancia del tipo de vocabulario que utilizamos cada vez que nos referimos a un hecho que es noticia. La verdad es que para mí fue muy importante porque me interesa mucho el tema y considero que es importante empezar a comunicar de otra manera, pararnos desde otro lado para ver un hecho que es noticia y no tanto ver desde el lado tan mediático, sino ver mejor el hecho, por decirlo de alguna manera. La propuesta justamente es más amplia que usar el todos y todas o el masculino y el femenino porque la verdad es que hay muchas formas de redactar que simplifican la redacción no necesariamente teniendo que poner en masculino o en femenino, lo que pasa es que lleva un poquito más de tiempo y es un ejercicio, la verdad que yo lo pongo en práctica a diario en mi trabajo y nadie me vino a decir, che, no me escribís en masculino.